Gustavo Fernández, quien presentará su trabajo cargado de pasión y fuerza en lo que ha estado trabajando desde hace cuatro años o más. ¡Qué bueno tenerte aquí en Acceso Total! Gracias a ustedes por la invitación. Muy lindo tu arte. Aquí tengo una pieza muy linda, rosada, pequeñita para mí. Cuéntame un poquito acerca de esta exhibición y lo que nos has traído en el día de hoy. Sí, presento mi nueva exhibición 1 en Design District este viernes a las 7 y media de la noche. Como comentaste, he estado más de cuatro años trabajando porque presento por primera vez desnudos, mis dibujos de desnudos realistas, que la gente no los conoce. Yo me caracterizo por ser colorista, pero esta vez manejo la paleta de tres colores y resalto las emociones de esos tres colores en esta exhibición. Háblame de lo que nos has traído en el día de hoy. Bueno, aquí pueden ver una muestra de lo que ha sido mi trabajo en estos últimos años. Bueno, como te digo, a mí me encanta transmitir emociones a través del color. El rojo es uno de mis colores favoritos y en esta exhibición predomina porque es el que caracteriza a la mujer. Y la inspiración de esta exhibición son las mujeres estas maravillosas, todas ustedes, que han hecho historia y que no se les hace el homenaje que merecen. Entonces, esta vez estoy riniendo como un pequeño homenaje a todas estas mujeres grandiosas. La exhibición comienza este viernes. El viernes a las 7 y media de la noche en Design District 51 North East, 40 calles. La galería se llama Miami Circle Contemporary Art. Bueno, pues maravilloso. ¿Y las personas que vayan a disfrutar de tu arte también la pueden comprar ese día? Por supuesto, las van a brindar conmigo. Vamos a celebrarlas a todos ustedes y por supuesto que todos estén bien de ahí. Me encanta. Muchísimas felicidades y gracias por acompañarnos hoy.